Estamos con el licenciado Salvador Calvario. Él es terapeuta de lenguaje y nos va a contar sobre este tipo de problemas. Hola Salvador, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué es un problema de lenguaje? Bueno, los trastornos de lenguaje son alteraciones o problemas en la comunicación humana o en algún área relacionada a este mismo. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas pueden ser trastornos neuronales, lesiones cerebrales o malformaciones en lo que puede ser el aparato fonoarticulatorio. ¿Qué personas tienen este tipo de problemas? Bueno, se puede presentar tanto en niños como en adultos. ¿Por qué es importante identificar estos problemas? Bueno, es importante identificarlos siempre a temprana edad, ya que el desarrollo del lenguaje del niño empieza desde que nace hasta los 6, 7 años termina. Entonces, siempre es importante identificarlos a temprana edad para tener mejores resultados en el niño. ¿Y qué tipo de tratamiento puedes darle a estas personas? Bueno, el tratamiento siempre va a ir enfocado a las características que presenta el paciente. Ok. Bueno, ¿nos puedes dejar tus datos para que la gente que tenga dudas se contacte contigo? Claro que sí. Se pueden comunicar al teléfono 244-113-4599 y ahí pueden pedir informes y les podemos dar más información. Ok. Bueno, me comenta el licenciado antes de la entrevista que las valoraciones van a ser gratuitas. Entonces, bueno, pues si tienen dudas sobre sus problemas o algún familiar, un pequeñito, pues valoración gratuita con el licenciado. Bueno, están sus datos en pantalla. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a ti, Liz. Hasta luego. Hasta luego.